La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeca junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se encuentran realizando en diferentes sectores del municipio actividades artísticas y culturales. Vamos a presentar el grupo de teatro del Colegio Castillo, el grupo de teatro se llama el Grupo Mochila, con la obra La Nueva Fábula de Caperucita y vamos a tener también el grupo de teatro de la Institución Educativa Alcás con la obra Emancipación Comunera, haciendo apología al tema de la Santanderianía. Estas iniciativas tienen el objetivo de incentivar en jóvenes y adultos el amor por el arte y la cultura. Por esta razón la Secretaría de Desarrollo Económico y Social realizará este jueves en la Polideportiva del Barrio 9 de Abril el evento Obras Teatrales titulado Emancipación Comunera. Va de aquí hasta fin de año con un contrato en el que vamos a desarrollar todo el tema cultural de la ciudad, todo el fortalecimiento de sectores, los sectores de música se van a ver beneficiados, el sector de danza, toda la gente de teatro con sus obras, la gente de literatura va a tener su espacio también para sus eventos literarios. Este despacho invita a la comunidad del Puerto Petrolero y a los habitantes del Barrio 9 de Abril para que participen masivamente de esas actividades culturales. Gracias. 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 Gracias.